Voy a hacer una canción Que me hable de tu amor Me recuerde la parte feliz Desde el día que te conocí De tu encanto, de tu timidez De aquel beso por primera vez Voy a hacer una canción Tú conmigo cantarás Va, 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 va Voy a hacer una canción Que me hable de tu amor En tu ojo como voy a hablar, en tu ojo como voy a hablar, muchas cosas te voy a sentir, tu tristeza también tu reír, voy a hacer una canción, tú conmigo cantarás. ¡Gracias por ver el video!